Miguel Ángel Mancera, coordinador nacional del gobierno de coalición Frente por México, aseguró que la difusión del video sobre el lavado de dinero para la campaña presidencial de Ricardo Anaya, es un embate político más contra el candidato. Ad Choices Advertising in React invented by the ads en conferencia de prensa desde Zacatecas, el ex jefe de gobierno sostuvo que no encontraron ninguna novedad en la difusión del video que muestra a Juan Barreiro, hermano menor. Del empresario queretano, Manuel Barreiro, describir el modus operandi de lavado de dinero que presuntamente Ricardo Anaya realizó para obtener recursos para su campaña, es solo golpeteo político y así tiene que verse. Agrega que este nuevo ataque puede fortalecer al candidato al no tener sustancia ni fondo. La sociedad civil tiene más claro cómo suceden las cosas, se da cuenta que es más de lo mismo, que no es nada serio, dijo. Mencionó que Ricardo Anaya debe concentrarse en preparar el tercer debate presidencial, el cual es muy importante para consolidar su campaña. Miguel Ángel Mancera se encuentra hoy en Zacatecas donde tendrá un encuentro con la academia para hablar del gobierno de coalición. Ag. Ag. Ag.